Como práctica final de la asignatura escenografía de tercero de diseño de interiores, realizamos el diseño de un proyecto escenográfico para una ópera. En la exposición final de los alumnos hemos tenido la suerte de contar con un tribunal para evaluar sus trabajos, formado por un profesor de diseño de interiores, una antigua alumna que puso esta asignatura con sobresaliente, y con José Carlos Cuevas, el director de la compañía de jóvenes clásicos, que nos ha ofrecido su visión desde el punto de vista de la dirección de actores. ¡Gracias!